Mira, a petición de ellos sí lo pueden solicitar como para que ellos tengan armado un expediente. Anteriormente, cuando estuve colaborando en SAT, pues sí era totalmente físico. Ahorita ya tenemos las ventajas de que está lo electrónico. En teoría, y no me dejarán mentir varios de mis compañeros, que estamos ahí en el despacho y que auditamos a las empresas y que nos ha tocado apoyarlos en revisiones, la autoridad ya está solicitando mayormente la documentación electrónica y eso les ha reducido ciertas revisiones y también el cúmulo de papeleo. Sin embargo, sí pueden llegar a pedir precisamente la cuestión documental. Se supone que, ojo, cuando a mí me vienen y me requieren, me tendrían que requerir en base a como yo di otra admisión a la información. Se supone que, por ejemplo, si yo transmití un CFDI, yo le tendría que pasar los archivos para la revisión, pero a petición de ellos sí lo pueden realizar. Digo, ahora sí que a veces sale mejor decirles, sigue adelante, que está como peleando algo, no te lo voy a dar porque así, porque se supone que te lo tengo que dar electrónicamente. No hay como tal un fundamento, debiesen ya de estar aceptando lo electrónico y en teoría es lo que han estado realizando mayormente.